Este es el problema de examen de admisión, el cual nos dice El precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso Así, un diamante cuyo peso es 1,5 gramos cuesta 18.000 soles Si este diamante se parte en dos pedazos Pregunta, ¿cuál sería el peso en gramos de cada parte para tener un precio total óptimo? Muy bien, entonces, nosotros lo que queremos hacer es obtener el mayor precio posible De esos dos pedazos en conjunto para poder compensar así Porque tú ya sabes que si un diamante se rompe Los dos pedazos no llegan a obtener el valor que yo requiero Bueno, no llega a suceder eso Entonces, yo requiero eso, ¿no? Yo quiero simplemente que el diamante con los dos pedazos Llega a tener un precio que sea el mayor posible Por eso dice el óptimo, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a trabajar con ello Diremos, profesor, ya, perfecto Todo el diamante Todo el diamante Tiene un peso de 1,5 gramos ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con ello? Claro que sí 1,5 gramos el peso del diamante Perfecto Ahora, mira Se supone que este diamante se va a partir en dos pedazos Bueno, esos dos pedazos no sé cuáles serán, pero son Claro, le voy a poner que un pedazo valga X Y el otro se le da obviamente el excedente Que es 1,5 menos X Claro que sí Por supuesto Entonces, este es el pedazo 1 Y este es el pedazo 2 Pero lo que debe ocurrir acá en este caso Lo que debe ocurrir acá en este caso, señores Es que el precio va a ser directamente proporcional Al cuadrado de su peso O sea, en otras palabras El precio de este de acá Es directamente proporcional a X al cuadrado Y el precio de este de acá Es directamente proporcional A 1 menos 5 1,5 menos X Elevado al cuadrado Pero cuando yo lo sume Cuando yo sume esas dos proporciones Obviamente siempre tiene que ser menor Al precio inicial, pues, ¿no? O sea, a 1,5 elevado al cuadrado Claro, o sea, eso debe ocurrir siempre, pues, ¿no? Cada vez que tengamos lo que nos está en misión Muy bien, señores y señores Entonces, ¿cómo sería ahí? Fácil X al cuadrado Más Y desarrollemos este binomio Que sería el primero al cuadrado 1,5 al cuadrado Menos el doble del producto Ah, ya, sería el doble de 1,5 por X Sería 3X Y luego más este de acá al cuadrado Y eso siempre tiene que ser menor Que 1,5 al cuadrado Inmediatamente Y Se me va Y me va a quedar entonces 2X cuadrado Menos 3X Menor que 0 Yo sé Que este polinomio que me está saliendo Es rectamente negativo Pero yo quiero que alcance el máximo valor O sea, la idea es Tener el máximo valor de esta expresión O sea, de X, mejor dicho, el máximo valor Para que todo esto de acá sea un máximo Obviamente tiene que ser el menos negativo, pues, ¿no? Ah, ya Entonces, profesor ¿Cómo haríamos para que eso alcance un máximo? Fácil Lo que tendríamos que hacer es trabajar Trabajar como un binomio, pues, ¿no? Para que sea mucho más sencillo Ah, perfecto, profesor Entonces, mira Lo que se me ocurre acá Lo que se me ocurre acá Es factorizarle 2 O sea, sería 2X al cuadrado Y completo al cuadrado Menos 3 medios De X ¿Te da cuenta? Así es Menor que Serapio Torres Claro Entonces, a este yo le doy la forma Le doy así 2 veces X al cuadrado Menos El doble ¿El doble de quién? De 3 cuartos Multiplicado, obviamente, por X Más Tendría que sumarle este elemento al cuadrado Que sería, ¿cuánto, profesor? Sería 9 sobre 16 ¿Para que sea un binomio al cuadrado? ¿Qué muchacha? Ya, entonces Para que sea un binomio al cuadrado perfecto Obviamente, estoy haciendo eso Entonces Al otro lado Le sumaré lo mismo Que sería 9 sobre 16 Por 2 O sea, 9 octavos Oye Entonces Este sería un cuadrado, ¿no? Claro Lóxico Entonces sería 2 por ¿Qué es lo que me está quedando acá? Me está quedando El binomio al cuadrado De este trinomio sería X Menos La raíz cuadrada de eso Que es 3 cuartos Elevado Al cuadrado Y eso es Menor ¿Que cuánto, profesor? Que 9 octavos Entonces Obviamente Yo quiero el máximo valor De esta expresión Que tenga que ser menor Que 9 octavos Bueno Y obviamente Eso ocurrirá Cuando esto de acá Sea igual a C Muy bien Entonces Como X Menos 3 cuartos Es igual a Serapio Torre Pasa al otro lado X Es igual a 3 cuartos Muy bien Señoras y señores Entonces Ya tengo los valores De los pedacitos Digo entonces Procesor Por lo tanto Los pedazos van a ser 3 cuartos Y 1,5 Menos 3 cuartos 3 cuartos Es 0,75 O sea Un pedazo va a ser 0,75 Gramos Y el otro va a ser 0,75 Gramos Porque sería 0,75 Y 1,5 Menos 0,75 Señoras y señores Déjenme decirles Que esta es La respuesta Correcta De mi Problemita Claro que sí Te aclame La Muy bien Va a ser Y sencillo Como todas